Hola, muy buenas noches. Yo soy Nane Habub y esto es Urbanize, vuestro espacio de cultura urbana semanal. Hoy nos introduciremos en el apasionante mundo del skate y para eso tendremos a dos skaters de la zona de Vigo. Dentro vídeo. Me llamo Roy Martínez Rocha, tengo 23 años, soy de Lugo, vivo en Vigo y llevo patinando tres años y medio más o menos. Aparte de patinar, como afición también ando en bicicleta, freestyle y cuando se puede por el tiempo pues intento hacer un poquito de snow. Y bueno, cualquier deporte me gusta, me llama siempre. Más que hobby yo lo llamaría para mí una forma de vida, pero no pretendo llegar a algo profesional con esto. Simplemente es diversión, pasarlo bien y como ya dije es una forma de vida. Si de rebote cae y tengo la posibilidad, claramente voy a aprovecharla, pero no pretendo aspirar tan alto, sinceramente. Entra ahora nuestro primer invitado. Él es un skater de Vigo propio de Lugo. Por favor, que pase Roy. Buenas noches, Roy. Buenas noches. Bien. He visto que has grabado el vídeo con los del equipo, así que me imagino que nos conocerás un poco a todos. Sí, a parte del grupo sí que lo conocemos. ¿Qué tal todo? ¿Estás nervioso? Bien. ¿Nervioso? No. Nada. No, para nada, la verdad. Bien. He visto en tu presentación que aparte del skate has practicado BMX, snow y otros deportes de ese estilo. ¿Por qué te decantaste finalmente por el skate? Pues la verdad es que no puedo parar quieto. Siempre estoy moviéndome, siempre necesito hacer cosas nuevas, siempre necesito moverme y la verdad siempre probé hacer diferentes deportes, tanto extremos como no, clasificados extremos estos. Y la verdad es que debido a los costes de algunos de los materiales de algunos de los deportes que no me podía permitir o que no podía mantener, pues decidí ir probando los que sí que podía. Y el skate entró en mi vida y vamos, que me enamoré de él. Dices que el skate te enamoró. ¿Te refieres a que te enamoró de la forma en que te puede enamorar una mujer o que te enamoró como te puede gustar una afición como el fútbol? Un término intermedio más que nada. Cuando era pequeño sí vi un vídeo de skate y fue verlo y me quedé enganchado como un perro un caramelo. Y simplemente yo más que una afición lo llamaría un modo de vida. Ya. Zali, ¿cómo es un modo de vida? Entonces estás dispuesto a arriesgarte a lo que son los gastos, las lesiones y todo, ¿verdad? Totalmente. ¿Has tenido muchas lesiones? La verdad es que he sufrido unas cuantas. ¿Y cuál ha sido la peor? La peor fue hace unos diez meses más o menos. ¿Es poco tiempo? Sí, la verdad es que sí, aún estoy recuperándome. Yo estaba patinando una pieza de skate que está situada en la zona del Calvario, al lado del Instituto del Castelado. Y estaba practicando un truco que siempre solía hacer en el Castro de Vigo. Y claro, la dificultad era un poquito más porque la rampa era más alta y no era la misma curvatura. Entonces tenía que darle el bote distinto al truco. Entonces fui practicando y llegó un momento que sí que me empezó a salir. Lo que pasa es que fui a hacer otro intento y fui demasiado confiado y fue cuando tuve un pequeño percance. Me resbaló la tabla y pues caí desde la parte de arriba del todo, el suelo con la rodilla directamente. Hay que tener cuidado. Siempre. Vamos a cambiar de tema. Veo tu tabla, es una tabla bastante bonita. Cuando vi que llegaste con ella, ya montado sobre ella, dime, ¿qué nos puedes decir sobre esta tabla? Pues nada, la madera es una madera estándar de las que hoy en día, por ejemplo, porque yo llevo algunos componentes en la tabla que no son los que usualmente se miran por la calle. Tú puedes por la calle pasar un chaval con un patín. Por ejemplo, uno lleva estos sliders que están hechos de nylon, que lo que hace es incrementar la durabilidad de la tabla y permite también que siga flexando la madera, con lo cual le da un punto de resistencia pero sin darle más dureza. Y nada, las ruedas son unas ruedas originales de los años 80, que tienen un tamaño más grueso y más grande de lo normal. O sea, tienen un diámetro más grande y un ancho más grande que las ruedas que usan normalmente la gente. Porque yo me dedico a la rampa más que nada, entonces siempre necesito una rueda más grande para tener más tracción sobre las rampas. ¿Esta es la única tabla que tienes o tienes más aparte de esta? No, la verdad es que tengo una buena panda en casa, guardada. Hay muchos tipos de tabla, ¿verdad? Como estabas diciendo ahora que hay algunas que son convencionales y otras diferentes. Sí, hay un par de... Se podría decir un par de modelos distintos, pero todo depende del gusto que tengas. Puedes patinar, por ejemplo, en la calle o en la rampa. Yo, por ejemplo, mi gusto principal es la rampa, aunque patine calle también. Entonces yo necesito, por ejemplo, un cóncavo más exagerado, que tenga más profundidad y una tabla un pelín más larga y más ancha también para facilidad al patinar. ¿Y qué le recomendarías a un principiante que recién ha empezado, quiere comprarse su primera tabla para empezar como tú? ¿Qué le recomendarías? La verdad es que cualquier tabla que te puedas comprar hoy en día es una buena tabla para patinar. Principiantes, más que nada yo recomendaría comprar una tabla normal, o sea, de una calidad, mi precio que estuviera más o menos pares. Tampoco te vas a gastar una tabla de 100 euros de repente si no sabes hacer nada. Igual te puede partir hoy como te puede partir dentro de un año, pero casi mejor para empezar una tabla normalita. Has dicho hace poco que el skate era para ti como un estilo de vida, ¿verdad? Y tratándonos un estilo de vida quiere decir que no buscas ganarte la vida con esto, ¿no? No, no es mi principal objetivo con el patín. El principal objetivo con el patín es siempre la diversión, el entretenimiento, el pasarlo bien con mis amigos sobre todo y el poder tener buenos recuerdos a la hora de ser más mayor. Poder decir, pues yo he montado en skate, yo he disfrutado cuando era joven y tengo este recuerdo y si cuando tenga esa edad puedo seguir patinando pues mejor que mejor. Vamos a hablar sobre lo que suponen los gastos y demás. Son muchas tablas rotas, mucha ropa y demás. ¿Tienes algún tipo de patrocinio o ayuda? Sí, la verdad es que tengo un sponsor, patrocinio, que es la tienda de Vigo aquí de Nuevo Alvos, que está situada en la zona de Camelias, que me ayuda bastante. Me hace un gran descuento en torno a lo que son las piezas del patín. Si, por ejemplo, necesito alguna pieza que no esté en lo que es la tienda. Siempre puedo hablar con Pedro, que más que el dueño de la tienda y más que mi patrocinador, yo lo considero más mi amigo. Tenemos una relación de amistad ya. Y cosa que necesite, cosa que me puede pedir o que me encarga. Intenta siempre mantenerme contento para que yo esté contento con la tienda, la verdad. Es como una familia. Muchas veces los patrocinios trabajan con grupos de skaters y los skaters muchas veces lo prefieren ir solos o con colegas. ¿Tú con tu patrocinio trabajas con un equipo o prefieres ir por tu cuenta? En estos momentos no, porque hubo gente que fue mejorando o gente que lo fue dejando. Entonces salir mejorando, la gente, por ejemplo, buscaba otros sponsors o buscaba más sponsors y a lo mejor un sponsor con otro no es compatible debido a diferencias o a que no pueden. Ahí ya no me quiero mojar. Pero vamos, en estos momentos estoy yo solo en el equipo de skaters de la tienda. Bueno, estás solo en el equipo de skaters, pero por aquí te he visto con un colega que debe estar... ¿Es Nicolás se llama? Sí, Nico. Por favor, que pase Nicolás. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Nervioso? Un poquitillo, sí. ¿De dónde eres? De Argentina. De Argentina, vale. ¿Y cuántos años tienes? 18. 18 años. Eres joven, como tu compañero Roy. Dime, ¿llegaste a Galicia por el skate o viniste por otros motivos? Vine por motivos directamente personales, o sea, más que nada temas de trabajo, estudio y todo eso. ¿Y en Argentina conocías algo sobre el skate? No, en Argentina nunca me despertó el interés del skate. Entonces, ¿cómo te decantaste por este deporte? Pues todo, digamos que fue aquí con mi amigo aquí presente, que fue el que me despertó el gusanillo por el skate. Es tu culpa de Roy, entonces, ¿no? Sí, le he hecho toda la culpa a él. Pareces un buen deportista, estás fuerte y demás. ¿Practicas algún otro deporte que no es el skate? Sí, cuando no hago skate, pues hago boxeo. ¿Boxeo? Sí. Recuérdame que no me meta contigo nunca. Bueno, a los dos os pregunto, ¿qué tal es el nivel de patinaje en vivo? Yo, la verdad, lo considero que hay de todos los estilos. Como un videojuego, nivel fácil, nivel normal y nivel experto. En plan, que hay mucha gente que de verdad vale mucho la pena, que hay mucha gente que está por descubrir y que hay mucha gente que lo intenta. Como en todos los lugares, supongo. ¿Tú qué opinas, Nick? Sinceramente, opino casi lo mismo que él, pero es el tema que a lo mejor hay gente que no se termina de descubrir. O sea, o tampoco le da mucha importancia o no le da mucha importancia. Me refiero a él en plan de... No lo ayudan directamente a esa persona, entonces no puede destacar si una persona no lo ayuda. O sea, como en el caso. ¿Tú prefieres el estilo street o rampa? Street. Vale. Tú prefieres rampa, me dijiste antes. ¿Los dos estilos son difíciles, son compatibles o son difíciles de compaginar? A ver, se pueden compaginar. Siempre y cuando tengas una buena relación con la persona, claro. Porque si no, es un poco incompatible. Nosotros tenemos esa amistad, entonces, ya por ejemplo, cuando él patina por la calle me da igual estar con él patinando por la calle. O sea, no es algo que me disguste, pero claramente preferiría estar entre rampas que entre bordillos. Y cuando yo voy a patinar en rampa, pues nada, este hombre hace lo que puede y con los poquitos módulos que tiene de calle, pues... Lo importante es encantarlo, ¿no? Claro, siempre. Claro, temprano llevará. Malo será. Y ahora que mencionas las rampas de Vigo y demás, ¿qué tal es Vigo? ¿Cómo son las infraestructuras de Vigo para practicarlo? Yo las miro muy... las miro con poca calidad y que hay insuficientes. La verdad es que son insuficientes las que hay. Entonces, Vigo es más propicio para el street, ¿no? La verdad es que sí, porque vayas por donde vayas, siempre encuentras un bordillo de piedra o un banco. Hoy por hoy lo que predomina en Vigo es lo que es el estilo callejero, con el patín. Ya. ¿Y fuera de la ciudad de Vigo? Pues la verdad es que fuera de la ciudad de Vigo yo hago bastantes escapadas y tengo el placer de conocer gente que, por ejemplo, tiendas de skate de otras ciudades, que tienen naves donde se montan parques cubiertos y es todo rampa, totalmente rampa. Y que soy tan feliz como un niño con un caramelo allí dentro, vamos. Además es distinto porque es todo madera, entonces no es lo mismo. Por ejemplo, cuando sufres una caída, no es lo mismo caer sobre el cemento que caer sobre madera. Claro. Supongo que serán menos dolorosos. Claro, es menos doloroso, no te haces tantas heridas, no vas pas tanto. Vamos a ir procediendo. Tanto en la ciudad de Vigo como en otras ciudades fuera de aquí, ¿sueléis tener algún problema con los vecinos, con los peatones, la policía incluso? Nada, algún percancillo que otro. Yo llevo poco tiempo tampoco, problemas no he tenido ninguno. ¿Cuánto tiempo llevas? Un año, siendo vos que. Un año. Y más bien, ¿te gusta esto? Sí, lo que ya te digo, me entretiene, es un entretenimiento que no me lo da seguramente otro deporte, como el skate. ¿Tú has tenido algún problema con la policía o con…? No, no, tampoco, para lo poco, o sea, el tiempo poco que llevo haciendo skate no he tenido ningún problema. Tú sí, ¿verdad? La verdad es que sí he tenido un par de percances con la policía, pero no, nada grave, la verdad. Ahora mismo yo ya no sé si se lleva eso, pero antes os consideraban vándalos, sois conscientes de eso, ¿no? Sí, conscientes de eso. Es un tipo de vandalismo que yo no entendía porque personalmente a mí me gusta veros grimpear y demás y es divertido, es bonito visualmente, pero bueno, la gente no… Para vosotros iguales. Ahora, quería despedir el programa, no sin antes permitiros a vosotros que saludarais a alguien que creáis que se lo merezcáis. Pues yo saludo a mi compañero Pablo, a aquí también mi compañero Presenter Roy y a todos los que nos están mirando. Yo darle un saludo a este hombre por pasar buenos momentos con él todas las tardes, a mi amigo Pablo también, a la tienda de Novalvos, a Pedro en especial, el dueño de ella, y a todos los colegas con los que disfruto del skate. Sabéis que ha sido un placer teneros aquí hoy, ¿verdad? Igual, sí. Yo he aprendido mucho del skate y seguramente los que nos estén viendo también hayan aprendido bastante, ¿vale? Ahora, esto es todo por hoy, esto es Urban Ice y yo soy Nane Habub. Muy buenas noches, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!